Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial con un anuncio importante que os tenemos que dar hoy muy relacionado al canal, así que estar atentos porque a lo largo de este vídeo lo anunciaremos, ¿vale? Por otro lado, en el día de ayer os planteaba en la pestaña comunidad del canal si teníais alguna duda relacionada con Pokémon GO que no había manera de que alguien os la resuelva. Así que hoy estamos aquí, vamos a leer un poquito estas preguntas, hemos seleccionado ya unas cuantas y vamos a intentar resolver estas dudas y por cierto, hoy teníamos pensado hacer otro vídeo, claro, ¿no? Sí, pero nada más salir a la calle ha empezado a llover, así que nos hemos vuelto corriendo, así que vamos con las preguntas a ver si os podemos ayudar. La primera nos la hace Iván y dice, ¿a partir de KB merece la pena un Pokémon? ¿A partir de KB? ¿Tú qué dices, Klau? 100%, ¿no? A partir de 100%, todo lo que no sea 100% no vale para nada. No, Iván, es broma, esto es muy personal, ¿vale? Muy, muy personal, la diferencia de IV existe, existe, pero no es tanta como para preocuparse, ¿vale? De hecho, el propio juego te califica los Pokémon con estrellas cuando los valoras, así que quizás puedes empezar, si eres nuevo en el juego, puedes empezar a basarte en eso, ¿no? Si tienen tres estrellas, pues el juego ya te está diciendo que son más interesantes que los que tienen dos estrellas o los que tienen una, ¿no? En mi caso personal, por llevar muchísimo tiempo jugando, yo los considero, o sea, yo solo maxeo 98 o 100, sé que soy muy exigente en esas cosas, ¿vale? Pero antes no era así, cuando llevaba poquito tiempo jugando, maxeaba. Ni siquiera sabías el IV del juego. Sí, la verdad que ni siquiera lo sabía, era más feliz, maxeaba lo que me gustaba y lo maxeaba, ¿vale? De hecho, todavía tengo un Dragonite que es 60% de IV, maxeado. Bueno, no llega a tope, porque en esa época no era nivel 40, pero está a tope en esa época y me sirvió de muchísima ayuda. Igual mi Vaporeon de esa época me sirvió también muchísimo y ninguno era bueno de IV, así que podéis basaros en el juego, en las tres estrellitas. A partir de ahí, prestarle atención. Siguiente pregunta nos la hace Diego, dice, ¿es importante el peso y el tamaño de un Pokémon? ¿Eso afecta en algo a la hora de hacer una incursión o usarlo en PvP? No afecta en nada, ¿no? Para nada, no afecta en nada, solamente que le tienes que dar más de comer, ¿vale? Así que yo intentaría que sea XS si vais a tener uno en la vida real. Sí, ¿no? Que no gaste tanto en comida. No, pero en el juego es igual, ¿vale? Es una clasificación que está ahí por peso-tamaño, pero no... No tiene nada, no influye en nada. No es mejor o peor por tener diferente tamaño-peso. Siguiente pregunta nos la hace Seitin, dice, ¿el IV de los Pokémon influye en Gyms o Raid? Seguimos con el IV. ¿El IV influye en Gyms o Raid? Sí, influye en Gyms o Raid. Bueno, en Gyms no, no. En Gyms creo que no influye, ¿vale? Es importante, pero no creo que haya que tener un Pokémon 100% para ganar un gimnasio. Los gimnasios los puedes ganar relativamente fáciles, ¿vale? En la Raid es más complicado, por lo tanto influyen un poquito más, pero tampoco tanto, ¿vale? Hay más tabú con esto que otra cosa. O sea, no hace falta tener un Pokémon 100%. No va el doble de bien un Pokémon 100% que un 80%, ¿no? Va un pelín mejor, ¿vale? Pero es que hay mucha gente que lleva años jugando y hubo años en Pokémon GO que no pasaba nada. O sea, pasaban los días, los días y no había ningún cambio. Entonces la gente empezó a buscar objetivos por los que jugar y seguir manteniendo la ilusión. Y uno de esos fue conseguir Pokémon 100 y solamente maxear 100. Cosas como yo, por ejemplo, que me gusta mucho maxear 100. Pero en realidad la diferencia no es tal, ¿vale? No es tan grande. Así que si tienes un 91, prácticamente no hay diferencia con un 100. Si me dices un 40, pues a lo mejor sí que hay un poquito más, ¿vale? Pero a partir de tres estrellas como lo califica el juego, hay poquita diferencia. La siguiente pregunta dice... Hola, soy de Perú y no tengo mucho tiempo jugando. Creo que muchos otros nuevos jugadores como yo tienen las siguientes dudas. La primera, ¿el nivel de tu personaje influye en el encuentro con ciertos Pokémon, captura IVs o nivel del Pokémon? Bueno, ahora te la va a responder, pero es que también habían otras preguntas relacionadas a esta misma que te las voy a hacer y así las respondes todas a la vez. Como por ejemplo, ¿tiene ventaja ser nivel 30 o más? Y la siguiente, ¿si alguien reporta un 100% mi nivel de entrenador influye a la hora de atrapar ese Pokémon? Así las puedes responder todas a la vez, ¿no? Están las tres muy relacionadas porque sí, es muy importante intentar conseguir el nivel 30. Sobre todo si sois nuevos jugando a Pokémon GO, a partir del nivel 30 todo es más fácil, ¿vale? Lo digo porque todos los Pokémon que salen salvajes van a ser iguales para todos los que sean mayores a nivel 30. Por lo tanto, preguntaban por ahí, ¿si alguien reporta un 100% en mi ciudad? Si sois mayores de 30, seguramente cuando vayáis a ese 100 será 100% y tendrá el mismo nivel. ¿Qué pasa? Si alguien reporta un 100 y sois niveles 25 o 29 o lo que sea menor a 30, cuando lleguéis seguramente no sea 100% ese Pokémon, sino que sea de otro IV y también de otro nivel. Solamente pasa con los Pokémon salvajes, ¿vale? Son diferentes a partir de nivel 30 que antes de nivel 30. En Rai, en Huevos, en Investigaciones esto no pasa, son iguales para todos, o sea, mismo nivel para todos. Los IV son aleatorios en estas cosas, en Huevos, en Rai y en IV son aleatorios y personales, ¿vale? Salvajes no, es el mismo IV para todos, mismo nivel para todos a partir de nivel 30, ¿vale? Objetivo, llegar a nivel 30. Vale, continuamos porque también nos hacía más preguntas, esa era la primera que nos hacía, pero dice, Segunda, ¿los Huevos, Suerte y Trozos de Estrella duplican la experiencia y polvos solo de capturas y evoluciones o también cuando recibo recompensas del juego, misiones de campo y o especiales y regalos de amigos? Interesante. Bueno, primero aclarar que el trozo de estrella es por 1.5, no por 2, o sea, el Huevo, Suerte sí es doble, pero el trozo de estrella no. Y lo hacen para todo, ¿vale? Cuando lo pones, para todo. Captura, huevos, lo que sea, ¿no? Sí, es una de las ventajas que tiene. Así que utilizarlos si los tenéis. Siguiente pregunta nos la hace Emanuel, ¿una buena diferenciación entre TDO y DPS? Venga, díoslo. Tú, te la dejo para ti, esa es muy difícil. Esa no me la sé, así que respóndela. Esa es muy difícil, voy a intentar explicarlo, ¿vale? El DPS es el daño que causa un Pokémon por segundo, ¿vale? Sumado sus movimientos, el daño que causan sus movimientos y la estadística de ese Pokémon, ¿vale? Las estadísticas de ese Pokémon, sobre todo el ataque DPS. Daño por segundo que causa un Pokémon, quedaros con eso, ¿vale? Y el TDO es el total de daño que causa un Pokémon antes de ser debilitado. Es decir, antes de morir, mal dicho, ¿vale? Ese sería el daño total que causa ese Pokémon. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ambos son importantes, vale? Imaginaros, Pokémon como Gengar tiene un DPS muy, muy alto. Sin embargo, causa mucho daño por segundo. Sin embargo, no resiste tanto, muere muy rápido. Por lo tanto, si sumamos el daño total, que sería el TDO, quizás no es tan alto. ¿Por qué? Porque a pesar de causar mucho daño por segundo, a lo mejor en 3, 4, 5 segundos puede llegar a morir. Sin embargo, otros Pokémon como Tiranitar, imaginar un Tiranitar siniestro, ¿vale? No tiene tanto DPS como Pokémon siniestro, pero sin embargo es un verdadero tanque. Tiene estadísticas muy buenas de ataque y aguanta muchísimo. Por lo tanto, a pesar de que no tenga un DPS tan alto, segundo a segundo pega menos que un Gengar, quizás. Pero aguanta muchísimo tiempo de vida porque es muy resistente. Por lo tanto, el TDO, el total de daño que va a causar antes de morir, quizás es muy superior al de Gengar, que tiene un DPS altísimo, ¿vale? ¿Qué importa en Pokémon GO, DPS o TDO? Una compensación entre ambos, ¿no? Eso es, hay que tener un poco de compensación entre ambos. No es muy bueno que sea un DPS altísimo y que no resista tanto, y tampoco es bueno que tenga un TDO altísimo y que tampoco pegue nada. ¿Por qué? Porque sobre todo las raids van por tiempo, y es muy importante el tiempo que tardamos en derrotarlo. Por eso hay mucha gente que únicamente se preocupa del DPS, está mal, ¿vale? Que únicamente se preocupa del DPS porque piensa algo así como que... Le voy a hacer más daño, ¿no? Puedo llevar seis Pokémon y si me matan de la raid puedo volver a entrar con seis Pokémon igual, con un DPS también altísimo y seguirle pegando. Y quizás causaré más daño así a pesar de que se mueran muchos más Pokémon, ¿vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta. De hecho, la fórmula que a mí me gusta para equilibrar esto y saber qué tan bueno es un Pokémon es DPS elevado al cubo por TDO, ¿vale? A partir de esto salen qué tan buenos son los Pokémon y generalmente en esto nos basamos para elaborar los rankings del canal. Tener esto en cuenta también, espero haber aclarado esas dudas, es un poco complicado. Sí, pero bueno, continuamos con las preguntas. Abraham nos pregunta, soy apenas nivel 30, ¿en qué nivel recomiendan empezar a maxear un Pokémon para raids y PvP? Para que valga la pena gastar esos valiosos polvos estelares. Ya mismo, amigo. O sea, no depende tanto del nivel que tengas. De hecho, si eres nivel 30 solamente podrás maxearlo hasta nivel 32. Por lo tanto, no te preocupes tanto por los polvos. Pues quizás es más importante que el Pokémon sea el adecuado, que sea bueno de IVs. De hecho, tenemos vídeos en el canal en el que hablamos de qué Pokémon merece la pena maxear. Así que pasaros por ahí si todavía no lo habéis visto. Y si tenéis alguno bueno de IVs y que creéis que os lo necesitáis, maxearlo. Sobre todo si sois niveles bajitos, no vais a perder tanto. Y no os va a costar tampoco tanto el polvo estelar, ¿no? Continuamos por la pregunta de Alan, que nos dice, ¿Por qué Niantic no aumenta el espacio de los huevos o pone en una opción de eliminar los huevos que no queramos? Bueno, eso estaría súper bien, ¿no? Que podamos eliminar los huevitos. Pero ¿por qué no lo hace Niantic? Yo el espacio lo veo bien, de huevos 9 me parece que es un espacio justo. ¿Por qué no se pueden eliminar? No sé, sería fantástico que se pueda, la verdad. Son cosas de Niantic, ¿vale? Supongo que es porque venden incubadoras y super incubadoras. Entonces, si pudiéramos eliminar, creo que la mayoría de personas solo abriríamos huevos de 10 y buscaríamos que nos den huevos de 10 y solo abriríamos eso. Y es una manera que tiene Niantic de obligarnos a también abrir huevos de 2 y de 5, a pesar de que no queramos, ¿vale? Creo que por eso. Continuamos con la pregunta de Paul, que nos pregunta que ¿cuáles serían las mejores valoraciones para subir a un Pokémon? Supongo que se referirá a ataque, defensa y vida, ¿no? Yo la sé. Ataque 15, defensa 15 y vida 15. O sea, un 100%, ¿no? Eso es lo mejor para subir un Pokémon, ¿no? Pero lo he dicho creo un poquito antes. Depende para lo que lo quieras, ¿vale? Pero generalmente a la gente le gusta mucho priorizar el 15 de ataque porque cuando tiene 15 de ataque va a causar el mismo daño atacando que un 100%. Sabes que el 100% también tiene 15 de ataque. Por lo tanto, si tenéis un 80 que tenga 15 de ataque, en cuanto a daño va a causar el mismo daño que un 100%. Luego resistirá muchísimo menos porque evidentemente en defensa no tiene lo mismo y en vida tampoco tiene lo mismo. Pero en ataques sí que pegará lo mismo, ¿vale? Continuamos con la pregunta de DRP. ¿Puede aumentarte las posibilidades de que te salga un Shiny de alguna manera? ¿O solo es pura suerte? Pura suerte. Pura suerte. No hay otra forma de... Bueno, sí, puedes aprovechar, ¿no? En los eventos o en los Community Days que obviamente salen muchísimos Pokémon. Hay mucho spawn de ellos y seguramente te van a salir más Shinies por la cantidad que hay de Pokémon. Pero no hay ningún objeto ni nada en el juego que al ponértelo te incremente esa posibilidad, ¿no? Fran J dice... ¿Es necesario subir los PCs antes de evolucionar o es indiferente? Es indiferente. Lo podéis hacer cuando queráis. Antes de evolucionar o después. En realidad es lo mismo, ¿no? Sí. Yo primero lo evolucionaría. Me gusta más primero evolucionar y luego ya pensármelo bien. Antes era mejor porque no existían las MTs. Entonces, dependiendo de los movimientos con los que se quedaba, ya lo maxeabas al Pokémon, lo subías de nivel o no. Ahora, como están las MTs y le podéis cambiar el movimiento, pues da lo mismo, chicos. Hacerlo como queráis, como más os guste. Continuamos con Anto August que nos pregunta... ¿Qué es mejor, un Darkrai o Mewtwo con Bolas Sombra? Saludos desde Perú. ¿Darkrai o Mewtwo con Bolas Sombra? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué pregunta más difícil! Darkrai. Es mejor Darkrai. Aprovechar que está en Rai, así que ir a por él. Mirad lo que os digo. Es mejor un Darkrai con Bolas Sombra que todo un Mewtwo que es dificilísimo de conseguir. Es Legacy. Sí, que todo el mundo lo quiere con Bolas Sombra, pero no. Darkrai es mejor. ¿Por qué? Porque generalmente Mewtwo con Bolas Sombra lo quieres para atacar a Pokémon psíquicos o fantasma, ¿vale? Darkrai es más resistente a psíquicos que Mewtwo y más resistente a fantasmas que Mewtwo. Y además tiene movimiento rápido que le pega a ambos, súper eficaz. Así que por esta combinación de estas cosas es mejor Darkrai que Mewtwo. Pero Mewtwo no es malo, ¿vale? Como generalista, puede que ahí sea mejor Mewtwo, la verdad. Generalista me refiero para atacar a otros tipos. John Robles dice, ¿es bueno evolucionar a un Tepic ahora o me espero a su Community Day? Pues a ver, yo diría que te esperas a su Community Day si lo tienes 100%, porque así te aseguras que va a prender su movimiento exclusivo. Si no, si lo quieres evolucionar para registrarlo, pues ¿por qué no, no? Evolucionalo ahora mismo, no pasa nada. Sin duda, evolucionalo ya mismo, estás tardando. Luego en el Community Day vas a poder conseguir a muchísimos más, así que no tengas problema por eso. Y continuamos, claro. Continuamos por Albez. Dice, ¿hay ataques que aumentan o disminuyen el nivel de ataques defensa del Pokémon rival? Así como aumentar sus propias estadísticas a ellos mismos, ¿cuáles ataques son? Solo conozco el ataque cabezazo que aumenta tu defensa. Sinceramente es un tema que no controlo demasiado de todos. O sea, no me lo sé de memoria todos los que hay. Deberíamos hacer un vídeo para deciros cuáles son todos los que hay. Me sé ahora de memoria, poder pasado, martillazo. Bueno, hay varios. Y hay una manera de saber qué movimiento causa algún efecto. Esto solo funciona en PvP, ¿vale? ¿Cómo lo podemos saber? Pues lo tenéis que mirar, fijaros ahí, ¿vale? En lugar de ir a la pestaña de gimnasios e incursiones, que es la que nos pone el juego por defecto, tenéis que pasar a la pestaña de combates de entrenador. Y ahí estáis viendo si tiene algún bonus extra a la hora de atacar o de defender. Así de fácil, ¿vale? Sí, anuncio. Importante, chicos. Os cuento, chicos. A ver, como sabéis, el canal se llama Leo Games porque yo en un principio, pues, no tenía pensado salir en el canal y escogimos ese nombre. Pero bueno, al final, poquito a poco, pues, he ido saliendo más y llegó la hora de cambiar el nombre al canal. Ya hace más de un año que queremos cambiar el nombre al canal, pero habíamos escogido este nombre y no podíamos cambiarlo hasta que pasara cierto tiempo, ¿vale? Ese tiempo ya ha pasado, ¿vale? Hace seis meses ya que podemos cambiarle el nombre al canal. Lo que pasa que no sabíamos qué nombre ponerle. Por eso en los directos os preguntábamos qué nombre os gustaría que le pusiéramos al canal, que nos dejarais vuestras propuestas, que las tendríamos en cuenta. Pero bueno, ya lo tenemos claro, así que llegó la hora de ponerle ese nombre. ¿Queréis saber cómo se va a llamar el canal? Mirad. Así que, chicos, muy importante que si veis en los próximos días que el canal cambia de nombre, no os asustéis. Seguimos siendo nosotros, ¿vale? ¿Y estos quiénes son? ¿Por qué me llega esta notificación de esta gente? Pues ya sabéis que seguimos siendo nosotros, ¿vale? Es muy importante, no queremos llegar a los 100K, porque sabéis que cada vez estamos un pasito más cerca sin que el canal se llame de otra manera, ¿vale? Aclarado esto, suscribiros al canal, activar la campanita para que no os perdáis de nuestros directos. Sabéis que nuestros directos están en oculto y si tenéis la campanita activada, os va a llegar la notificación de ese directo y los vais a poder ver en cualquier momento. Así que fijaros que tenéis la campanita activa, ¿vale? Continuamos con las preguntas, no sé si quedaba alguna que otra pendiente. Sí, quedan unas 4 o 5 más. Os animo, os animo a que si tenéis otra pregunta lo dejéis aquí abajo en los comentarios, que seguramente vamos a hacer uno de estos vídeos al mes por aquí, para intentar aclarar esas dudas que vais teniendo del juego, ¿no? También siempre os digo que podéis pasaros por los directos, que intentamos siempre responderlas también por ahí, pero bueno, si alguien no puede, va a ver que también vamos a intentar hacer uno de estos vídeos, por lo menos uno al mes. Vamos con las últimas preguntas, nos dicen, las amistades con suerte fueron todas al abrir regalos, ¿se puede conseguir intercambiando o con PvP? ¿Se puede o no? Pues por ahí tenemos un vídeo que lo explicamos todo, así que pasaros por ahí, que está todo ahí bien explicado. La siguiente pregunta, ¿es mejor evolucionar un Pokémon purificado o uno normal? El purificado tiene ventajas frente a un normal, ¿vale? Pero aquí influye no solamente el hecho de si es normal o purificado, sino también qué tan bueno es el Pokémon, o sea, DIYs, qué valoración tiene del juego, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella, eso modifica un poco la balanza, ¿vale? Saber que el purificado es un poquito mejor, así son iguales, por el hecho de que te ahorras un poquito de caramelos y de polvos estelares. Eso es. Sobre todo a la hora de maxiarlo, ¿vale? Tienen unas poquitas de ventajas, así que ya veis lo que os convenga. Después nos preguntan, ¿dónde o qué clase de sitios usualmente aparecen nidos de Pokémon? Van rotando, pero ¿qué características tienen estos lugares para que los Pokés aniden? Pues creo que esto lo hemos respondido en algún vídeo, pero normalmente los nidos están en parques o zonas verdes de vuestra ciudad, así que si conocéis alguno cerca, visitadlo a ver si veis que sale mucho de un mismo Pokémon, ¿vale? Vamos con la siguiente que nos la hace Raúl, dice, sí, puede sonar un poco no útil, pero ¿cómo puedo hacer para tener más Poké Balls para conseguir a Darkrai? Porque solo me dan entre 7 y 10 y a mis amigos como 15. Uf, esta pregunta es muy buena, para nada no es útil porque de hecho yo no me lo sé, o sea, sé que te dan más Honor Balls dependiendo de qué acciones hagas, pero no me sé exactamente esas acciones y es interesante porque Darkrai se está escapando mucho, habéis visto en mi vídeo, ¿no? Yo os lo voy a contar, ¿cuáles son esas acciones? Bueno, lo primero es que por derrotar a Darkrai o derrotar al jefe, ya os van a dar unas Poké Balls aseguradas, pero además si hacéis las siguientes acciones pues vais a tener bolas extra, ¿vale? Las acciones son las siguientes, si le hacéis mucho daño al Pokémon, si controláis el gimnasio, esto quiere decir que el gimnasio es de vuestro equipo, es de vuestro color, luego también si tenéis amistad, ¿vale? Según el tipo de amistad que tengáis con los participantes de la incursión, os van a dar más. Y por último está la contribución del equipo, que ¿qué significa esto? Que es el equipo que más daño le ha hecho, pues se va a llevar más Honor Balls extra. Así que un buen consejo para esto es que si sois muchas personas, dividiros por equipos y de esa manera os garantizáis de que os van a dar más Honor Balls extra por ganarle, ¿no? Vuestro equipo. Sí, muy útil todo esto, la verdad, me parece súper útil. Continuamos porque ya solo queda una última pregunta y es, ¿el IV de un Pokémon puede subir cuando le damos más poder? No, lamentablemente no se puede. Lo único que podéis hacer es intercambiar y puede ser que ese IV mejore o puede ser que empeore, pero bueno. Y saber que si es oscuro, si lo purificáis, va a mejorar cada atributo, ataque, defensa y vida, dos puntos también. Si fuera oscuro, pero más de eso, imposible, ¿vale? Y con esto, chicos, hemos acabado las preguntas que hemos seleccionado. Esperamos que os haya servido de muchísima ayuda, que os haya servido sobre todo para despejar esas dudas que tenéis sobre el juego. Esperamos que os muele el nuevo nombre del canal y que hayáis entendido el porqué de este nombre y de dónde sale. Y nada, apoyar este vídeo con un like muy grande, suscribiros, que no os queda nada para los 100K. Entre todos podemos conseguirlo, así que simplemente gracias por tanto y nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Con más! ¡Suscríbete, compártelo y dale a like! ¡Ya!